Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión nos encontramos dibujando a Mumra a petición de Sander David Coronado Quiroga Por favor dale like, compártelo y suscríbanse en el botón de arriba, está acá arriba mío, el rojo, no olviden suscribirse así me apoyan un montón Ok, vamos a dibujar, estamos dibujando a Mumra, son dos fases, o sea, la normal y la evolución Entonces, la mitad del video me demoró dibujando, o sea, a la primera, a la base y después, o sea, la otra mitad del video dibujo al mamadísimo Así que bueno, vamos a empezar a hablar sobre, o sea, la investigación que yo hice, mi investigación Ok, Mumra es un personaje ficticio y el principal antagonista de la franquicia Thundercats Ok, Thundercats, ahora mismo lo tengo al fondo, me tocó utilizar uno de He-Man, porque bueno, no puede pasar uno de Thundercats Las razones son clasificadas y bueno, lo que pasa es que, bueno, también en cada, porque He-Man, o sea, el asesino a He-Man, cosas así Bueno, entonces, Thundercats Thundercats, para que aquellos que no sepan, es una franquicia de medios estadounidense que presenta un grupo ficticio de alienígenas humanoides con forma de gato Sí, 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 me gusta, de hecho yo vi algunos capítulos de Thundercats cuando era apenas un fetito, o sea, un feto chiquito Y bueno, sí, vi los Thundercats y me gusta mucho, prefiero los Thundercats que a He-Man Me parece más entretenido A ver, regresando al tema, es un hechicero malvado no muerto Un no muerto, para aquellos que no sepan, son seres de la mitología, leyendo a ficción que han fallecido Pero se comportan como si estuvieran vivos, o sea, murieron, pero siguen vivos, o sea, su cuerpo sigue en descomposición aunque ellos sigan vivos A ver, eh, ha dado a la servidumbre de cuatro entidades malignas y divinas conocidas como los antiguos Espíritus del mal Espíritus, eh, yo les digo Espíritus, sé que es Espíritus, pero Espíritus me gusta decirlo porque para aquellos que no sepan Eh, yo vi los pingüinos de Madagascar y el rey Julien, el rey Julien decía Espíritus, entonces me gusta decir Espíritus Los Espíritus del mal, eh, originario del planeta de la tercera tierra, el objetivo de Mumra es destruir los Thundercats Y garantizar que su mundo permanezca bajo su control Durante el desarrollo del programa, mientras los creadores buscaban varios nombres para el villano Nada sonaba lo suficientemente malvado No hasta que Haim Sabam sugirió usar Mumia, 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 Ra Miren, a ver, se los muestro Sugirió usar Mumia, Ra Ahí dice, en todo el centro No enfoca bien por alguna razón Mumia, Ra, para aquellos que no sepan, es una mumia mala en hebreo Fue acortado a Mumra Excelente, ¿no? O sea, originalmente se llamaba Mumia, Ra Pero recortado a Mumra queda mucho más épico Excelente idea, mis respetos Mumra, el hechicero demoníaco Mumra es la autoproclamada fuente de maldad siempre viva en la tercera tierra Posee poderes de brujería antropoclam... Uff, estoy repitiendo, ¿no? ¿es el niño? ¿qué épico? Brujería, a ver... Brujería y una vida aparentemente ilimitada De hecho, es un ser silviente atado a los antiguos espiritiros del mal Representado por cuatro estatuas antropomórficas de un jabalí, un cocodrilo, un buitre y un buey Que le proporcionan un mayor poder y una inmortalidad virtual para promover su búsqueda de difundir su oscura influencia en todas partes O sea, son cuatro estatuas O sea, los espíritus del mal están dentro de esas cuatro estatuas Estatuas, o representados por esas cuatro estatuas No vi, pero bueno, vieron el cambio Vieron cómo quedó el otro dibujo Quedó épico Y ahora mismo estamos viendo cómo empezó a dibujar la segunda fase La mamadísima Bueno Haberí, cocodrilo, cocodrilo, de familia Residiendo dentro de la pirámide negra En medio de las ruinas de lo que parece ser una antigua civilización egipcia Munra existe en una forma de caída y debilitada Que debe regresar a un sarcófago de piedra Para reponer su energía Dios, perdón Es que a veces me trabo un tiki A veces me trabo un tiki Necesito respirar de vez en cuando Todo está bien, se va a respirar ¡Uff! Evita el sarcófago para reastecer su energía Puede invocar el poder para transformarse en una forma más vigorosa Y musculosa Munra el inmortal ¡Ojo! ¡Ojo! Al que estamos dibujando Esta transformación parece Hulk Pero mucho más majadísimo O sea, está tremendo O sea, en los músculos tiene más músculos Eso está tremendo Me encanta Ya ahorita recitaré las frases Eh... Munra el inmortal Recitando el encantamiento Antiguos Espíritus del mal ¿Saben qué? Por lo que es la serie Le voy a decir Cómo está escrito Antiguos espíritus del mal Transform... Transformen esta... ¿A qué? Transforma esta forma de caída En Munra el inmortal ¡Aaah! Y ahí empiezan a caerle rayitos Y empieza... O sea, hace así ¡Aaah! Como si se estuviera transformando en Super Saiyajin ¡Aaah! ¡Puish! Y se le rompen los vendajes Y aparece un mamadísimo Es tremendo Excelente O sea, está tremendo No lo pueden negar Dar a like por la actuación que acabo de hacer Calidad El Oscar para Sebas A ver A... Munra Ok Mientras está en esa forma Munra posee la fortificación de su poder místico Lanzar hechizos Lanzar rayos de energía ETC Para luchar contra sus enemigos También puede alterar su forma física En una variedad de alter egos Para engañar a sus enemigos O sea, puede disfrazarse como otras personas Sus enemigos También puede alterar... Eh... Aparentemente Invencible En cualquier forma que elija Munra parece tener una habilidad Singular Ver su propio reflejo horrible Neutraliza su capacidad de permanecer Fuera de la pirámide negra Y lo obliga a retirarse allí En su forma de momia demacrada O sea, la original En algunos episodios Munra tiene una forma Aún Aún más poderosa Aún más poderosa que Munra el inmortal Aún más poderosa Tú ahora mismo debes estar haciendo esto No te creo Sebastián Como rayos Que una forma más poderosa Tranquilo Ya te lo voy a decir Una forma Más poderosa Eh... Tiene una forma aún más poderosa Llamada Munra poder completo O full power O sea Es Munra Full power Pero al español sería Munra Poder completo O poder completado Eh... En esta manifestación Absorbe todo el poder De los antiguos espíritus Del mal Para ser más grande En tamaño Y fuerza Solo aparece En la serie Tres veces En otra Encarnación Llamándose O sea Otra transformación Llamándose a sí mismo Munra Maestro de los sueños Entra en los sueños De los thundercats Para influenciarlos Sí Subliminalmente O sea Les dice Oye Ve y cómprate un sándwich Hoy te lo mereces Así es como Lo subliminalmente Lo enero Listo Ah Dios mío Qué bueno que lo escribí Eh... El dibujo Me demoré haciéndolo 78 minutos Bueno Espero que estén pasando Un buen jueves Un buen... Udo Espero que estén pasando Un buen jueves Espero que hayan tenido Un muy... Una buena Una buena semana Espero que tengan Un muy buen fin de semana Disfruten las pelis Del fin de semana Que no hay ninguna otra cosa Que disfrutar Una buena peli En fin de semana Con la familia Eso es excelente Uff Si llegaste a este momento A este pedazo del video Y aún no estás suscrito No olvides suscribirte Que así me ayudas muchísimo Dios mío Ok El dibujo Excelente Me pareció Totalmente excelente Eh... El otro Por cierto Voy a subir un boomerang De esto A Instagram Porque excelente Me... Oh Por cierto En Instagram En la descripción Estoy estando muy activo Estoy estando Estoy estando He estado muy activo Últimamente Y me está gustando Estoy volviendo a recuperar Lo que antes tenía En YouTube Pero bueno Espero que tengan un buen fin de semana Y nos vemos En el próximo Hasta luego A ver No, espero No Ah sí Les muestro el dibujo ahí Así que No lo voy a mostrar yo Pero bueno Espero Que lo hayan disfrutado Y hasta la próxima A ver No, hoy no vamos a sacar la lengua Bye Bye